ya están haciendo. Bueno, Mario, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta amabilísima invitación. Primero al CSIC, que para mí es una institución de referencia. La verdad es que, cuando defendemos eso de la marca España, que aparentemente parece una especie de espíritu libre esto de la marca España, el CSIC es marca España, lo ha sido marca hace muchísimos años y es un referente nacional e internacional. Mi anterior etapa, cuando era un funcionario del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, yo participaba muchas veces en cursos y impartía muchos cursos para el CSIC. Y siempre la verdad es que lo que me ha motivado es el espíritu de aprendizaje constante, el espíritu de superación de todos los empleados públicos que había en el CSIC. No había estado nunca en el Instituto de Aroto Roja, que además hay gestadas muchas fantasías en torno de todo tipo, en torno al Instituto. La verdad es que me consta que vais a cumplir 80 años, o estáis cumpliendo 80 años si no recuerdo mal, este año, en el año 2014 y desde luego daros la enhorabuena. 80 años de un instituto que se creó en el año 1934 que en el 41 pasó a integrarse en el CSIC y que desde luego tiene el nombre de una saga de importantes, bueno, se creó por una serie de personalidades en el mundo de la ingeniería y la arquitectura de nuestro país, entre otros Eduardo Torroja, a propósito, era catalán de origen, estas cosas luego acaban siendo todos madrileños de adopción, pero era de Tarragona, Eduardo Torroja. Miret, y lo cierto es que desde luego yo creo que constituye la culminación de toda una trayectoria profesional y qué mejor que el nombre de Eduardo Torroja para representar a una institución también de estas características. En tercer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a los organizadores, agradecer el tema de la presentación, porque efectivamente, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, tenemos que estar a la vanguardia. Indudablemente, si queremos ser los mejores, porque ahora somos, prácticamente somos los mejores, está mal decirlo, fuera de la crítica política, pero en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, desde luego España está a la cabeza de los países en el contexto internacional. Uno que, desde luego, no es ni arquitecto ni ingeniero, porque uno no puede ser perfecto, evidentemente, cuando llegó a ser subsecretario del Ministerio de Fomento, desde luego descubrió algo, descubrió un universo que conocía menos, lo conocía intuitivamente, lo conocía por otras referencias profesionales, es el magnífico bagaje profesional y la magnífica escuela de ingenieros y arquitectos que tiene este país. Y no lo digo yo, lo dicen otros países, lo dicen las empresas con estructuras españolas, que desde luego son las que están a la cabeza de todos los rankings internacionales, siete de las principales ingenierías del mundo son españolas, seis de las principales concesionarias del mundo, con más de 400 concesiones en el mundo, son españolas. Algo tendrá que ver, desde luego, como digo, ese bagaje, esa experiencia, esa capacitación profesional y personal de tantos y tan buenos profesionales que se han dado en este ámbito. Pero, desde luego, si cayéramos en la autocomplacencia, no seríamos los mejores. Algunos dicen incluso que estamos viviendo una especie de etapa de recolonización empresarial en el ámbito de las infraestructuras, en el extranjero, en el ámbito de la construcción. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Algunos de los profesionales, habéis estudiado en escuelas con grandes maestros, en los años 60 y 70, todavía estaba el Rotring, esto del CAD, era una cosa que empezaba a ensoñarse. Había ya algunos libros, algunas revistas de divulgación en los años 70 y 80 que empezaban a hablar ya del tratamiento de la información digital, pero no es hasta los 80 cuando empieza ya a desarrollarse los programas más activos. Yo recuerdo en esa época cómo se producía una verdadera revolución tecnológica en las herramientas, en los aperos directos que tenéis en vuestras manos y que, desde luego, supusieron una verdadera revolución. Y nos pusimos a la cabeza esa revolución y al ponernos a la cabeza esa revolución, desde luego, demostrábamos y denotábamos que queríamos seguir siendo los mejores, no solamente por nuestro conocimiento. Aquellos conocimientos que empezaba Eduardo Torroja en las estructuras de hormigón en los años 60, los años 50 y 60, todo eso iba evolucionando. Ya había que tener otro conocimiento mucho más desarrollado en los años 80 y los años 90. Y hemos llegado a este momento, a este momento en el que se presentan pues nuevas tecnologías y nuevos procedimientos de modelación como son el Building Information Modeling. Desde luego, un modelo que incluso empieza a tener ya hasta reconocimiento la nueva directiva de contratación pública que está siendo muy desarrollado en otros países y que, desde luego, constituye ya no el futuro sino el presente. Ser titulares o poder disponer de ese tipo de herramientas para nuestro trabajo ya es algo fundamental y poder desarrollarlas y explotarlas absolutamente nos coloca, desde luego, a la vanguardia de todos los países con los cuales podemos competir. Voy a dar algunos datos porque, inevitablemente, un subsecretario del Ministerio de Fomento, por mucho que no me gusta hacer propaganda y al Ministerio a mí me gusta trabajar igual que a la Ministra nos gusta trabajar e intentar resolver los problemas pese a las pocas disponibilidades presupuestarias que tenemos los de investigación y los de infraestructuras pero, bueno, esto es una queja y un desahogo de dos de la tarde de un subsecretario que lleva trabajando mucho durante estos tres años, sí que tengo que decir que en el ámbito de la construcción se está produciendo un repunte importante en los últimos meses. Un repunte parejo asociado, derechamente, a la reactivación de la actividad económica donde hay una relación causa-efecto entre ambos indicadores. Por una parte, se reactiva la actividad económica, se reactiva la construcción y a la par y a la inversa, se reactiva la construcción y se reactiva la actividad económica. Por bien, según datos de Eurostat, la construcción española lidera el repunte en el sector europeo en enero del 2014 con un crecimiento en torno al 17,8%, prácticamente el doble que en el resto de la Unión Europea. La licitación pública en construcción en el conjunto de España ha experimentado un crecimiento del 97,11% en el primer trimestre del ejercicio. Y la licitación del Grupo Fomento, ya sé que todo el mundo nos demanda más construcción, más obra pública, más ingeniería pública, pues la verdad es que se ha producido también una variación a la alza muy significativa en el sentido de que hemos crecido un 104% respecto a los nueve meses del año anterior. Por lo tanto, ahora estamos en una cifra en torno a los 3.539 millones de euros de cifra de licitación total. Yo creo que esto es una buena noticia. ¿Fructo de qué? Fruto de que ya hemos conseguido sanear parcialmente el ministerio, fruto de que le hemos quitado algo más de dinero al ministro de Hacienda en una negociación muy dura. También los investigadores lo hacen. Pero esto es la verdad que tuvimos a cara de perro una negociación con el ministro de Hacienda en el mes de julio y le hemos conseguido quitar algo de dinero y por lo tanto hemos conseguido que el Grupo Fomento por fin crezca en presupuesto un poquito pero crece en inversión ya crece un 6,6% respecto al presupuesto de inversiones del Grupo Fomento el año pasado y en esa situación estamos ahora mismo. Y apostamos también y se ha dicho perdonen que no haya podido llegar antes en la culminación de la anterior mesa redonda se apuesta también por la rehabilitación. Todos ustedes saben que el Ministerio Fomento ha impulsado un nuevo plan de vivienda basado fundamentalmente en las premisas de las leyes que aprobamos en el año 2012 en la rehabilitación en la renovación en la regeneración urbana pero fundamentalmente en la eficiencia energética. Estamos trabajando ya digo en un programa que a partir del año que viene todas las comunidades autónomas van a aprobar convocatorias públicas en desarrollo del plan de vivienda y de los convenios que hemos firmado con todas y cada una de las comunidades autónomas tendentes a que los particulares puedan percibir subvenciones y ayudas públicas para rehabilitar sus viviendas. Por lo tanto el ámbito de la rehabilitación de lo que es la edificación y en particular evidentemente la propiedad horizontal y también la propiedad vertical va a sufrir desde luego un impulso considerable. Y además en desarrollo de la directiva de eficiencia energética el gobierno como todos ustedes saben está trabajando y está aprobando ya o ha aprobado un nuevo plan de eficiencia energética que también intentará sumar o intentará agregar todas las aportaciones posibles tanto del Ministerio de Industria como del Ministerio de Fomento así como del Ministerio de Medio Ambiente. Pues estamos aquí porque estamos convocados por la nueva tecnología estamos convocados desde luego por las nuevas las nuevas herramientas los nuevos usos yo simplemente les invito a que todos se incorporen a estas nuevas herramientas a estos nuevos usos es una apuesta del mercado español es una apuesta evidentemente de todos los operadores de todos los profesionales y la verdad lo bueno que he hecho al venir aquí ya digo yo no conocía el edificio ha sido primero ver una cita de Eduardo Torroja pero luego he visto una cita de Ramón y Cajal y yo soy Aragones y por lo tanto no sabíais habíais puesto la cita porque venía el subsecretario Aragones o realmente porque Ramón y Cajal fue uno de nuestros grandes investigadores y la copia porque desde luego es así el azar afortunado suele ser el precio del esfuerzo persistente o perseverante y es lo cierto es decir yo creo que todos ustedes han pasado unos años muy difíciles francamente difíciles en el ámbito de la investigación en el ámbito de la construcción en el ámbito de otro tipo de desarrollos creo que es el momento de mirar adelante creo que existen bases ya para mirar adelante seamos optimistas moderadamente optimistas pero creo que hemos sentado las bases para un desarrollo sostenible e importante por lo tanto enhorabuena a los organizadores enhorabuena por esta nueva herramienta que desde luego va a experimentar muchísima evolución y muchísimo desarrollo con el curso de los años como lo está demostrando en Estados Unidos y en otros países y sin duda espero vernos pronto y ver exactamente qué aplicación está teniendo en todas nuestras empresas y desde luego en la propia administración pública muchísimas gracias bueno yo creo que ya queda poco poco que añadir personalmente sí que voy a bueno facilitarle algo de documentación un breve dosier al subsecretario para que bueno para que vea que que hay empresas españolas que se están modernizando digamos o actualizando esta tecnología porque fuera se lo demandan y que es una buena oportunidad para que aquí impulsemos impulsemos eso mismo entonces agradeceros de nuevo a todos vuestra vuestra participación masiva en esta jornada hemos presentado una serie de guías y de documentos para que todos nos coordinemos mejor en un trabajo tan importante y de tanta complejidad como es el constructivo donde mucha gente interviene y es necesario que que nos entendamos os invito a utilizar estas guías a difundirlas a promoverlas y espero veros en un futuro cercano en otra jornada que organizemos muchas gracias a todos